A principios de julio decíamos de este índice que se daban las condiciones ideales para que el selectivo germano comenzara poco a poco a recuperar posiciones. Y lo decíamos en base a que a los mínimos de finales de junio, tras la excesión del tsunami de ventas por el efecto Brexit, le llevaba a poner a prueba la zona de soporte que presentaba en aquel momento en la base del canal racista de los últimos siete años. Y lo cierto es que el dinero entró en el mercado apoyando a este índice con precisión milimétrica. Desde entonces y con silógicas correcciones, contratendencia o fases de reacción, el índice se está reestructurando la alza en términos de medio y largo plazo. De hecho, a día de hoy, cabría esperar como escenario más probable la vuelta a los máximos históricos que alcanzó en 2015 en los 12.390 puntos a lo largo de los próximos meses.